Bueno, un martes atípico, porque esta es una comida bien de fin de semana, por lo menos me da a mí, en casa resulta fin de semanesca este tipo de comidas, pero está tan buena, es tan fácil, es tan rica y sumamente económica, que dijimos, este martes va de taco soup y les presento a continuación lo que van a necesitar para prepararlo, ahora les voy a contar todo, vamos a usar 500 gramos de carne picada, de vaca en este caso, una cebolla colorada, dos dientes de ajo, un jalapeño o un similar, alguna cosa, alguna cuestión picante necesitamos, dos latas de tomate, tomate esperita, caldo, la cantidad necesaria, vamos a usar un poquito de sal, pimienta, comino, pimentón y orégano, tres tazas más o menos de maíz, o sea de granitos de choclo, una lata de porotos negros y una lata de porotos frutilla, dos faltas, esto sí ya es opcional, bastante, bastante cilantro, un poquito de queso crema, queso cheddar rallado y algunas tortillas que tengo por acá de trigo o de maíz, de hecho ayer preparamos tortillas, ¿se acuerdan? Sí, las de ayer sirven también, sí señor. Bueno, así que yo no sé si ustedes tendrán en mente bien cómo es que vamos a lograr esto, pero les digo algo, es muy, muy rica la comida del día de hoy, muy condimentada, súper reconfortante, son esas comidas llenadoras, pero no por eso pesadas, no, vamos a combinar alimentos muy inteligentemente y muy sabrosos, así que arrancan donga, vamos a empezar, vamos a empezar calentando una olla, donde vamos a empezar a cocinar, toda la cuestión, ¿verdad? Sí, una olla, donde vamos a cocinar todo de una, pero vieron que tenemos algunos pasos adelantados, ¿por qué? Porque vamos a utilizar las legumbres del día de hoy, que son dos variedades de porotos en la comida mexicana y es abundante la presencia de todas las legumbres, pero estas en particular, bueno, vamos a usarlas en lata, o sea, ya están prontos para comer, entonces eso nos acorta muchísimo el tiempo de cocción, ¿no? Después es combinar un par de cositas más y tenemos tremenda comida. Les comentaba que lo de taco soup, en realidad, o sea, esta comida existe, yo no inventé nada, o sea, esto sí existe, tal cual, no, me empiezan a decir que yo invento cosas, no, esto no lo inventé yo, no, lo que sí es la versión, digamos, del relleno de esos tacos mexicanos con frijolitos y carne y cosas bien condimentado, en una versión un poco más líquida, justamente para transformarlo en sopa, pero evidentemente es una sopa cargada, se ve muy potente y con muchos elementos sólidos, ¿no? Así que ustedes después elegirán si quieren mantener este relleno como un relleno de taco, más consistente y con menos líquido, cosa que es muy fácil de cambiar, o quieren probar esto que... Andresito, ¿vas a probar el taco soup? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a empezar con la carne, carne vacuna, carne picada, que vamos a empezar a dorar en nuestra cacerola y vamos a empezar a agregar el resto de los elementos que ahora les voy a ir comentando, pero vamos a empezar con la carne, la vamos a dorar para que le quede un gustito bien, bien rico, así que con unas gotitas de aceite empezamos acá. Muy bien, ¿conocen México ustedes? ¿Han ido? Yo no conozco, nunca fui, ¿eh? Creo que me encantaría ir a comer a México, sí, más allá del picante y todo, sí, no importa, ya sé que es todo picante, pero más allá de eso, tienen una cultura gastronómica increíble y con muchos alimentos espectaculares que nosotros ni conocemos, ¿no? Y la bebida, ¿qué beberías vos, Gonzalo? Tequila. Ah, yo pensé que una cervecita, ¿verdad? Ellos con todo cerveza, o sea, almuerzan siempre con una cervecita, siempre. Y después, bueno, tenemos esas otras bebidas un poco más potachonas, ¿no? ¿Los postres? Ah, los postas, perdón, perdón. Los postres, pensé. Bueno, vamos a empezar a dorar la carne. Ahí, vieron que le puse solo un poquito de aceite y nada más. Vamos a arrancar. Todo ese pegote no nos importa porque lo vamos a recuperar. Acá vamos a cocinar todo, entonces, todo lo que genere sabor después va a perdurar en lo que va a ser nuestra sopa al final, ¿eh? Bueno, vamos dejando acá y vamos apuntando el resto. ¿Cuál es el resto? Bueno, cebolla, una cebolla colorada, bien grande o dos, si quieren. Vamos a tener un poco de ajo que ahora lo voy a sumar ahí. Y esto va a ser lo siguiente que vamos a incorporar a la cacerola, luego que la carne tome un poco de dorado. Tengo unos tomates en lata, dos latas para ser precisa, que los voy a picar acá mismo, los voy a cortar así nomás, porque vamos a utilizar los tomates y el jugo de la lata. Si no tienen tomates de lata, pero tienen alguna pulpa de tomate, también la pueden utilizar. Me gusta cómo le queda el sabor un poco más fresco de los tomates en lata, pero también perfectamente podría ser alguna pulpa de tomate liviana. Por ejemplo, una pulpa de tomate tamizada quedaría muy bien acá también. Obviamente que no van a tener esos trocitos de tomate dentro, pero el sabor le va a quedar muy bien. Entonces, cortamos un poquito. Por otro lado, tenemos el elemento picantón, el elemento picantón. Mirá, no tengas miedo, Belén, porque esto en realidad vos lo medís. ¿Saben a quién le tienen que pedir esto? A Miguel Gentile. Todo. Tiene distintas variedades de elementos picantes. Sí, de jalapeños, de todo tipo de chiles, de más chiquitos, del rocoto. ¡Ay, por Dios, cómo te pica todo! Le pedís el que vos quieras. Ellos saben además cuál es la intensidad de picor de las diferentes variedades. Consulten. Igual te voy a decir algo. No, la intensidad de picor existe, Marina. No me... Se dice así. Escucha, igual siempre te conviene probar en la mínima expresión, ¿no? Siempre de menos a más. Para saber exactamente qué tanto picante le estás agregando a la comida. Porque más allá, y esto se los digo siempre, más allá de que te guste el picante, por ejemplo, a mí me encanta. Pero hay comidas que cuando están con un tenor de picante tan, tan, tan elevado, es hasta desagradable de comer. Entonces, manejémoslo con cautela. Y siempre tengamos la posibilidad de que al que le guste agregarle, le pueda agregar. Y no así cuando ya está todo cocinado, digamos. Paren, les voy a pasar el contacto a Miguel Gentile para que le pidan los chiles, pero para que le pidan todas las verduras, las frutas y verduras, para cocinar toda la semana. Anoten este contacto que es de vital importancia tener un proveedor de frutas y verduras de confianza. 2-709-6752. El WhatsApp, porque también pueden comunicarse por WhatsApp si les queda más práctico. De repente, 0-9-4-3-2-7-9-8-8. Y si no, la web funciona muy bien. Ahí tienen toda la lista de productos. O sea que ya también pueden ir teniendo una idea de toda la variedad de cosas que hay en lo de Miguel Gentile. Y pueden comprar también a través de la web, que es miguelgentile.com. Ahí está. Bueno, mirá. La carnecita, que ya va quedando ahí cocida, me gusta como asegurarme de que ya de entrada tenga la mayor parte de la cocción hecha. Más allá del doradito que está bueno, que le va a quedar un rico sabor. La desgranan así bien. Si quieren usar otra carne, podría ser, ¿eh? Sí, cualquiera, la que quieran. Usualmente, sí, de cerdo puede ser. Sí, perfectamente. Panceta podría ser también. Además de, decís vos, de la carne, sí, podría ser. Podría ser. Ah, bueno, tocino, bueno, tendría que ser más o menos lo mismo. Es función, es más o menos lo mismo. Bueno, muy bien, listo. Ahora sí, me voy a buscar la cebollita. Y los ajos picados, ¿eh? Ahí está. Muy bien, cebolla colorada. Me encanta la cebolla colorada. Le da un sabor, pero le da un color a las preparaciones que adoro. Sí, en las ensaladas también. Ellas utilizan mucho la cebolla colorada. Muy bien. Y los ajos que los vamos a picar ahora, en un instante nada más, cuando la cebollita esté un poquitito más tierna. Ahí está. Ahí en México y en, bueno, y en todas las cocinas, hay unas mezclas de especias, de especias y condimentos, porque no solo son especias, que ya vienen prontas, por ejemplo, para hacer los tacos, ¿no? Yo ahora voy a hacer como una mezclita de cosas muy simples que tengo acá en la alacena, pero ustedes podrán agregar también más condimentos y más cositas. Lo que les comento es eso, que de repente pueden conseguir, existe, quiero decir, y pueden conseguirlo acá también, las mezclas de condimentos para tacos, que ahí siempre tiene alguna cosa extra, que no quiere decir picante, sino que tiene más mezcla de condimentos que les va a hacer sin duda acordar o por lo menos va a asemejarse, claro, a esas preparaciones así como originales de México. Está, bueno, mando los ajitos y ya sigo con el resto de las cosas, porque ahora vamos a sumar los, este, bueno, los chiles, depende qué tan picante les guste, ¿eh? Ahí. La película Coco, ¿la viste, Gonza? Lloraste, sí, la verdad, sí. Sí, yo lloré, yo lloré también, pero lloré por, no, lloré no, la vi, no me pareció tan, tan triste, ¿eh? Es muy emocionante, es muy emotiva, pero, no, pero Gonza lloró por de tristeza. Sí, él es muy sensible, lo básico, claro. Me pareció, me pareció muy, muy emotiva, muy emotiva y la vi porque todo el mundo decía, todo el mundo, la vi hace muy poco, ¿eh? Hace, no sé, dos meses, porque todo el mundo me hablaba de esa película y de lo linda que era y, y bueno, y, ¿esta es la canción? Ah, la Llorona, muy linda película, si no la vieron se la recomendamos. Bueno, miren, vamos a, bueno, bueno, nosotros probamos, tuve acá varios, varios voluntarios que probaron el, el chile, sí, y algún, sí, Gonza probó, no el Gonza este, el otro Gonza probó y le pareció picante, pero bien, igual probamos, las semillas no van, ¿eh? ¿Y vos qué te pareció? Picante, pero bien, está, muy bien. Bueno, entonces mirá, le vamos a agregar, lo corto chiquito y agrego ahora, antes de sumar el resto, ¿eh? Las semillas no las pongan porque ahí es donde está, ahí está la bravura. Las semillas está heavy, ¿eh? No, no. Mirá, hoy le habré puesto, no sé, dos pedacitos más que esto y nada más, ¿eh? Así que acá también, no, no voy a ponerle más, porque después el que quiera sumar picante le puede sumar fácilmente. Y otra cosa, otra cosa que es importantísimo, no se vayan a tocar los ojos, ni la nariz, ni nada después de cortar esto, ¿eh? Porque a veces puede ser como un acto reflejo, porque es impresionante, ¿eh? Cómo les queda ardiendo todo y les pica dolorosamente. ¿Quién quiere probar, Gonza? ¿Quiere venir a probar? ¿Qué? Esto es un voluntario, esto es darlo todo por el trabajo y por el equipo. Vení, Gonza. ¿Con semillas o sin semillas, Gonza? No seas malo, vení a probar vos con semillas, sin semillas. Él es Gonza, nuestro director de piso. Callate. La asistente de dirección, bueno, se hacen todos los machos acá y tomá. Miren, ojo, ¿eh? Es que con esto alcanza. Sí, no. Mirá. Vamos a, de uno, no, pará, del uno al diez, el uno es no me pica nada, el diez no lo soporto. Ocho. ¿Está? ¿Vos querías que le... Ocho, está bien, pero míralo. No. ¿Por qué le querés hacer mal? Vení a probar vos con semillas, a ver. Dale, vení acá. Ah. Qué mal habla de vos eso, Gonzalo, Cairabú. Sí. Claro. Mirá, el hincha de Liverpool viene a comer con semillas, ¿eh? Ahí, dale. A ver, primerísimo, primer plano también. Y del uno al diez, el uno no me pica nada, el diez no aguanto más. No pueden ni hablar. Ah, ocho, buah. Anda, anda, anda. Pará, que conste que yo no soy la que los hace, ¿eh? Ya está, que son ellos los que se hacen los... No, no voy a llamar a más nadie, ya está. Mirá, se va corriendo el baño. ¡Ay! Gonzalo Cairabú se fue a buscar algo. Bueno, esto viene muy bien. ¿Por qué? Porque nos pusimos a charlar ahí y lo dejamos. Mirá, mirá. ¿Ves? Bien dorado, dorado, dorado. Y eso que decís, ay, se me está quemando, se me está quemando, no. Todo eso lo vamos a recuperar ahora y nos va a quedar exquisito en nuestra sopa. Mirá, vamos con los chiles. Ahí, muy bien. Y ya, ahora, ya agregamos, ahí está, agregamos los tomates, ¿sí? Los tomates con su jugo y con todo. Muy bien. Hablemos dos breves, brevísimas palabras sobre, que ya algo conversamos, sobre las legumbres que vamos a utilizar hoy en nuestra sopa. No es tanta cantidad, ¿vieron? O sea, y en realidad tampoco, no es tanta cantidad de nada. O sea, es poca carne, es poca legumbre, es bastante choclo, ¿sí? Pero, en definitiva, después todo va sumando y va generando mucho volumen. Entonces, es una comida que termina resultando muy rendidora y si le agregás esa cosita así como de picantón, con poco, ya estás. ¿Verdad? Mirá qué bien que, ¿ves cómo acá ya levantamos todo ese pegote delicioso que la carne va haciendo en su cacerola? Divino. Muy bien. Bueno, ahora sí. Ya, con los tomates agregados. Entonces, les decía, parán que me distraje, les decía, de los frijoles o los porotos, como le llamamos nosotros, conseguir en lata, o lata o frasco, es muy beneficioso en el sentido de la practicidad. Siempre preferimos las legumbres naturales, no, porque también serían naturales las otras, sino crudas, digamos, para usar. Pero, en ese caso, atención, si son, si no están cocidas, si no están hervidas, tienen que darle el tiempo en la cazuela, que es mucho más prolongado del que vamos a hacer nosotros ahora, que es agregar, mezclar un par de cositas más y nada más. Entonces, primera apreciación, segunda apreciación, y si las van a utilizar de esa manera, las remojan, como hacemos siempre, 8, 10, 12 horas previas a utilizarlas, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a agregar ahora algunos condimentos que les mencionaba hoy, que son como los que tenemos siempre en casa, pero que le podríamos sumar alguna cosita extra, si conseguimos esas mezclas de condimentos que ya vienen prontas, estilo mexicanas, ¿está? Acá tengo pimentón, que si quieren ya pueden usar pimentón picante y no utilizan, no utilizan, no, en lugar de, digo, el pimentón picante en lugar del chile. Está que saca humo. Comino, el comino, perdón, no puede faltar en la comida mexicana, ¿está? Tengo acá un poquito de sal, que después cualquier cosa corregimos, y un poco de orégano, ¿está? Mezclamos y ahora sí, voy a agregar, voy a agregar los diferentes porotos, que podría ser solo una variedad, puede ser solo porotos negros o solo, pueden ser porotos manteca también si quieren, pero la verdad es que los porotos negros es como lo más clásico, te diría. Acá tengo porotos frutillas, ahí, vamos a sumar. Muy bien, y voy a agregar ahora los granitos de choclo, que en este caso lo que hice fue comprar choclo congelado, que ya está pronto para utilizar, y les digo lo mismo, si quieren usar choclos naturales, lo que hacen, o sea, crudos, lo que hacen es lo mismo, pero consideren el tiempo de cocción que les va a llevar en la olla, nada más. Agregamos acá, son tres tazas de choclo, lo compran congelado y lo descongelan antes de utilizarlo. Igual, en este caso, no afectaría tanto si están congelados, o sea, sacarlos directo del freezer hacia la olla, ¿eh? No afectaría tanto porque acá lo que va a pasar es bajarle la temperatura a la olla, nada más, pero que después en breve sube. Así que no nos importaría mucho, ¿eh? No es que le va a cortar, no es que va a pasar algo después en el resultado. Esto ya te lo querés comer a cucharadas, ¿no? ¿Qué pasa? Si vos querés hacer tacos, lo que haces es cortar acá. O sea, no le agregás el caldo ni nada, terminás acá. O sea, cocinás un poco para que quede ese tomate deshecho y la salsa un poquito más densa y nada más. Tenés tremendo relleno para comer con unos tacos, como hicimos ayer, unas tortillas integrales caseras, ¿está? Muy bien, pero como nosotros lo que vamos a hacer es una sopa, le voy a agregar ahora un poquito de pimienta y voy a agregar caldo como para cubrir y un poquito más. O sea, cubrir y un poquito más. Caldo cualquiera, el que tengan, el que les guste. Y si no, puede ser agua también, ¿eh? Ay, bastante líquido. Esto es lo que nos va a convertir nuestro relleno de tacos en una taco soup. Ay, le bajo el fuego y cocino unos minutos hasta que esté todo bien, pero bien caliente. Ay. Mirá qué pinta tiene esto, ¿eh? ¿No les parece impresionante, rico? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a... Bueno, este plato se sirve con muchos chirimbolos, ya lo vieron, ¿eh? Uno de esos chirimbolos son las tortillas. Es como decir, ¿pero no dijiste que las tortillas eran para armar los tacos? Sí. Pero hoy las vamos a usar como chirimbolos, digamos, como un auxiliar. ¿Por qué? Ayer se acuerdan que hicimos unas tortillas de harina integral que nos quedaban buenísimas y que las consumimos tipo así, como wrap, digamos. Un éxito, mucha gente haciéndola a la receta y mandándome fotos, gracias a todo lo que lo hicieron. Acá tengo unas que son tortillas compradas, ¿ah? Podrían ser las caseras, sí, claro que sí. Lo que vamos a hacer con estas tortillas es todo lo contrario a lo que les dije ayer de cómo calentar las tortillas para hacer los tacos. O sea, que las vamos a calentar en una sartén con aceite, onda que las vamos a fre... No las vamos a sumergir en aceite, sino que le vamos a poner un poquito de aceite para dorarlas, que nos queden bien crujientes y poder acompañar nuestra cazuela, en este caso de taco soup, para comerla, ¿ah? Este es uno de los chirimbolos que le vamos a poner a este plato y que, claro, la comida mexicana tiene eso, ¿no? Que de repente no es que sea un plato demasiado armado, sino que va como integrando componentes y me encanta eso. Ir como mezclando sabores, texturas, distintas temperaturas, picante, no picante, dulzón, no dulzón, todo así en un mismo plato, pero sin mucho orden, o sea, sin mucha forma. Está buenísimo. Así que las tortillas lo que van a hacer hoy va a ser calentar una sartén con un poco de aceite, a diferencia de cuando calentamos la tortilla para armar un taco o una fajita o un burrito, ¿ven? Ahí. Y lo que vamos a hacer es, ojo que esto pasa rápido, ¿eh? Las vamos a dorar de ambos lados, ¿está? Las van poniendo apiladas, pero con papel de cocina, no para hacer lo que hicimos ayer de evitar que se pongan duras y que mantengan con el vapor, no, lo contrario, queremos que se seque exacto y que quede crocante. De hecho, mirá, tengo acá esta, mirá, esta es una de las que hicimos ayer, que la guardamos y que yo ya la doré en la sartén y lo que, ¿ven? Que está mucho más, claro, súper crocante, es una delicia. Y con esto vamos a acompañar nuestra sopa del día de hoy. Además, el aguacate no puede faltar, estábamos todos de acuerdo, ¿no? El aguacate, mi querido, pero claro. Pará, ya voy con el aguacate, voy con la tortilla ahora. Mirá, la puse unos segundos de un lado, ya la dan vuelta y miren cómo va quedando doradita y divinísima. ¿La ven ahí, Marce? Si ve la tortilla. Bueno, ¿y cómo podemos hacer para mostrarla? Ahí está, lo que quiero mostrar es solamente eso, como de unos minutos. Ahí está, mirá, acá la ven, mirá. ¿Ven? Doradita, la di vuelta unos segunditos de un lado. Julián quiere probar el picante. ¿Qué tolerancia? Esperá, Juli, decime, ¿qué tolerancia de picante tenés? ¿Muy poco? Pero entonces no vas a... ¿Fuiste a México alguna vez? ¿Y cómo la pasaste? ¡Horrible! Ah, no, ¿cómo vas a ir a México a pedir que no te pongan picante? ¿Cómo vas a ir a México a pedir que no te pongan picante? Ah, ¿y cómo vas a hacer hoy para llevarte el tupper, Julián? ¿A tu casa? Ah, hoy pasa. No por él. Esperá, ¿cómo a dónde? Porque tenés alguna cita, oye, Juli. ¿Querés llevarte? Pará, podemos hacer eso por ti. Podemos armar el tupper del amor y te lo llevas. ¡Y lo llevas! ¡Vale! ¡Claro! Bueno, miren qué divina, muy divina, muy divina. Bueno, por otro lado, acá esto ya va andando, va funcionando. Yo ya tengo una que está completamente terminada. Lo que ustedes deben hacer es chequear dos cosas antes de servirla. Primero, que el líquido sea suficiente para que siga siendo una soup. Y lo otro, que la sal esté correcta. Le agregás poco al principio y siempre estás a tiempo de corregir al final. No así si le echás y le echás de una. ¿Está? Esto ya está pronto. Apago el fuego con estas dos, ya me va a recontradar. Bueno, seguimos hablando de los chirimbolos. Mirá, el aguacate. No puede faltar. La palta, divina. Esta yo le saqué la mitad, que fue la que usé hoy. Y siempre envuelte con el carozo, eso ayuda a que no se oxide tan, tan, tan rápido. Cilantro, tampoco puede faltar. Si no les gusta el cilantro, como a Maggi Minut, ponganle perejil. Pero la verdad es que el cilantro lo es todo, ¿eh? Un poquito de queso crema, uno bien neutro, que no sea salado, sino más bien un toquecito ácido. Y tengo acá, muy a mi pesar, pero bueno, hoy lo vamos a usar, un poquito de queso cheddar rallado. Bien de los tacos es esto, sí. ¿De dónde conseguí comprar un pedazo de queso cheddar? Tienen que pedirlo en la fiambrería, claro, que no se lo fetén, sino que sea entero. Compran un pedacito, sí, un trozo. Compran un pedacito y ¿saben lo que hacen? Lo meten en el freezer. Lo meten, sí, lo meten en el freezer unos minutos y ahí después lo pueden rallar, perfecto. Una noche, bueno, un rato, yo que sé, un par de oro, un ratito, no sé. Bueno, vamos a servir, vamos, porque les quiero mostrar cómo hacemos el emplatado de esta comida deliciosa. Voy a usar el que ya está pronto, ¿eh? Que en realidad la única diferencia es que está más rato cocido, nada más. Mirá esto. Sí, es muy bueno esto. ¿Para una salida romántica decís que no, Gonza, esto? ¿Cómo no vas a poder? Claro que sí. Ah, claro, claro, sí, está bien, no, está bien. Para la primera salida no, tienen razón, chicos, tienen razón. No sean chanchos. Paren. Primero que ponemos el cheddar para que se vaya derritiendo. Le ponés un poco, ¿no? Tampoco, ¿viste? No, es un poco. ¿Y esto qué pasa? Con el calor de la cazuela se va a empezar a derretir y es todo lo que te va a pasar bien, todo lo que va a estar bien, sí. No, con palta va a ir todo. Mirá. Sí, vamos a cortar así unas rodajitas, unas fetas. Sacamos la palta y ahora mirá cómo lo vamos a hacer. Claro, y acá vos te vas a ir encontrando con distintas cosas, ¿ves? Una cosa como picante, salsuda, el cheddar. Ahora el queso crema frío. ¿Cómo se lo vas a poner así? Esto. Nada más. ¿Vos decís que tengo que mezclarlo? No, porque también con el mismo calor el queso crema va a ir como así, va a ir tomando territorio. Exacto. Después, las paltas. ¿Hace palta? Hace palta, sí. Hace sí. Hay que ponerle palta. Le vas a poner así. Divino. Le vas a poner bastante cilantro, que tampoco lo pico chiquitito, solamente lo corto un poco. Y cuando te digo bastante, es bastante, ¿no? Sí, sí, chiquilines, les juro que... Bueno, sí, 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 así. Es una cosa impresionante. ¿Se acuerdan las tortillitas que acabamos de dorar? Bueno, acá tenés varias opciones de cómo servirlas. Yo les voy a decir lo siguiente. Para que no... No, no, es una delicia esto. Para que no quede del todo sumergida, para que no se ablanden, ¿no? Que se mantengan crocantitas. Mirá esto. Las vas a agregar... Ay, sí. Esto así, ¿eh? Sí, 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 sí. Ay. Y lo último que vamos a agregar, y esto es más que nada... Sí. Esto es un aviso. Esto es una... Pero mirá lo que le voy a poner, ¿eh? Es una minisculencia. Es una minisculencia, mirá. Pero... Sí. Porque esto lo que te va a avisar es, ojo, que traigo picante. Eso que vos ves ahí, te dice, ojo, porque vengo picante. Mirá el queso cheddar como se está derritiendo. Ah, y ahora les muestro. Vamos a copiar la receta y ahora clavamos la cuchara ahí y empezamos a disfrutar. esta taco soup del día de hoy, ¿vale? Bueno, a todo México, ¿eh? Vamos a necesitar 500 gramos de carne picada, una cebolla colorada, dos dientes de ajo, un jalapeño o algo similar, que pique, dos latas de tomate, caldo, la cantidad necesaria, sal, pimienta, comino, pimentón y orégano, tres tazas de maíz, una lata de porotos negros, una lata de porotos frutilla, dos paltas, cilantro fresco, queso crema, un par de cucharadas, queso cheddar, es un toque nada más, y algunas tortillas de trigo o maíz. Miren, miren esto, miren, miren el cheddar ahí como va aflojando. Mirá. Ay, por favor, y el queso crema, ¿ves que te va como derritiendo solo también? No, 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 yo, sí, con esto yo no sé qué más quieren de este programa, la verdad. Ya hoy, hoy, ¿verdad que sí? Hoy la rompimos, ¿eh? Prueben hacerlo, ténganle fe a esas cosas que al principio decís, pero qué mezcolanza, no, queda buenísimo, ¿eh? Así que nos vamos, ya nos despedimos de México, mañana volvemos a la realidad. Mañana volvemos a la realidad. No, pero papá, no se pierden la receta de mañana que está buenísima, ¿eh? Es un, mirá, si yo le digo pollo con puré, vos decís, sí, está rico, pero pollo con puré, está, bueno. Pollo con puré, lo hacemos mañana, pero no te pierdas cómo vamos a hacer el pollo con puré, porque obviamente no va a ser la manera clásica, ¿eh? Pará, ¿y qué es esa niña que está ahí? Mirá, ay, qué le va, ay, 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 es más linda. No, venía acá, ropo, no se te vio nada. Bailá de vuelta, mirá, ahí, ¡ay! No, no, más linda, no puede ser. Mándale un beso a tu papá, a tu mamá. Ay, no, no, ¿y al abuelo? ¿Nos está viendo el abuelo? Mándale un beso, mándale un beso, acá, choc, claro. Bueno, nos vamos, ¿eh? Esperá, despedite así de todo el mundo. Sí, la amamos. Chau, hasta mañana, chau. La amigina no conoce el amor. Ay, no, más o menos lo 다니o hay. Ay, no, más o menos lo았어. No, más o menos lo Νaño oyanga prácticamente el amor. Para mí ITFA caja me預 темпер pależle como mi corazón Pregnantme odle IP